Yo ya no voy a aceptar, yo ya no voy a aceptar. Oigan, nos tenemos que mucho más y Cari ya nos trae el chismógrafo. ¿Sí, están listos? No, no. Bueno, vamos a empezar con Fernando Villarreal. Láncenme la pregunta número uno, por favor, producción, si son tan amables. A ver. Le vamos dando lectura y mientras tú vas pensando que me vas a responder. No, ni lo mandaste. Dice, ¿en dónde fue o te gustaría que fuera tu primera vez, Fernando? Bueno, a mí me gustaría que mi primera vez fuera... No, cállate, o sea... Que fuera... Hay que ser honestos. ¿Dónde fue mi primera vez? Sí, acuérdate. Mi primera vez en el parque Xochipilli. En Monclova, Coahuila. En Monclova. Este... Está bien grande ese parque. Allá, este, atrás de... Bueno, pero ahí hay muchas personas. A ver, pero espérate. ¿Cómo le hiciste? Fue en el laguito, en el jardín, en el estacionamiento. Atrás de la cascada. Todavía no estaba en remolito. Porque me gustan las cascadas. Oye, sí. A plena luz del día. ¿Era de día? Era, este, por ahí de la cita de la tarde. Una cascada hermosísima. ¡Oh, Dios! Ni me recuerden. Oye. ¡Que me regreso! ¿Y la temperatura, qué tal estaba? No, pues bien, así... Caluroso, como Monclova. Sí, pero imagínate con el laguito. ¿Pero que ahí hace mucho calor? No, pues ahí... Temperatura perfecta. ¡Ay, Dios santo! Bueno, láncenme la pregunta número tres para mi querida Ilse. A ver, ¿qué dice? Venga, para Ilse. ¡Ay! Vamos a ver, dice... ¿Qué es lo más chusco que te han dicho en el delicioso, mi estimada Ilse? ¡Haz memoria! Oye, tantas cosas que escuchaste. Tantas cosas. Oye, pero algo así que tú digas, no, este es el mismo no la barra. Solo una. Date creas, lo que tú quieras. Venga, venga. La más reciente, amiga. Creo que una vez escuché Calcetas. Ah, caray. No entiendo, no hice muchas preguntas, la verdad, fue como... Pero, ¿qué fue así? Ay, Calcetas. Calcetas. Y yo como, bueno, pues como chanfle, ¿no? Ay, Calcetas. No, es que los hombres son bien curiosos. No lo sé, se les gustaban las calcetas. Parece que sí. Muy bien. A ver, pregunta número dos. Bueno, esta después te digo. Para mi querida Daiba. ¿Qué dice la pregunta número dos? ¿Chocolate o crema batida, Daiba? Ay, ninguna ni otra que desgrada... Bueno, a mí, tener cosas en mi cuerpo... Tener cosas en mi cuerpo me desagrada, yo soy muy... ¿Y quién le dijo que en el cuerpo? Pues, mira... O sea, tú hagas así... A ver, a ver, ¿cómo? O sea, su mente se fue para otra parte. ¿De qué están haciendo las preguntas anteriores? ¿De qué están haciendo las preguntas anteriores? No, pero es que eso... O sea, yo nomás dije... Ah, pero si digo algo, después me dicen... ¿Cómo? ¿En el helado? ¿Chocolate? ¿O sea, en el cono? ¿En el vasito? ¿En cono o en vaso? Eh... En vaso, en vaso. Muy bien, siguiente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, dice... La número nueve, por favor, producción. Válgame, Dios. ¿Puedo nos quedan las dos? Caray, ahí dice nueve. Pero bueno, quiero pensar que es la número cuatro. ¿No? Por favor, la número cuatro por la cinco. Laurita, rudo. O con amor, Laurita. Las dos. De repente... Depende del mood. Sí. ¿Verdad? De repente el mood, no, pero en... Pero más, más, más. Primero que está lento. Primero con amor y luego rudo. Que termine rudo. Ah, me gusta el desenlace. Sí. Es que puedes comenzar con amor, y luego le metes algo rudo, y luego terminas otra vez con amor. Oye, pero te voy a decir algo. Hay gente que de plano es bien romántica y no le metan nada de rudeza. Se respeta, obviamente, los gustos de cada quien, pero, pues, experimentele. Experimentele. Digo, salga de lo tradicional. Pero eran cinco preguntas. Sí. Y han salido cuatro. Y falta la número cinco para mi querida sucesosa. La cinco acabo de salir. Dale, pues. Porque primero son los invitados, muchachas. Quedó la dos. Venga, láncenme la número cinco. A ver qué es la cinco. La cinco la acabo de dar yo. Fue la que respondió Laurita. Ah, ¿sí? Bueno, la número seis. La cuatro. ¿Te gusta lo innovador? ¿O tradicional, mi sucio? Lo innovador. Siempre innovando. Ah, me encanta innovar. Me fascina innovar. Porque tradicional, qué aburrito. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti, Karina? Pues no, ya se acabaron las preguntas. A ver, contesta esta. En cabina. Mire. Que cabina una en cabina. Es que yo no he experimentado. Me estoy esperando. Ay, ay, ay. Me estoy esperando al casamiento. Ah, resulta. Hay que esperar. Hay que esperar. Nos vemos. Nos despedimos. Esto fue... Hoy Sartillo.